Malas mañas, malos hábitos al conducir Mejórenlo, se los hago con mucho amor Para que ustedes mejoren Si ustedes quieren mis clases presenciales Conmigo, prácticas, claro que si Se están dictando, pero entonces Ustedes me tienen que buscar en Instagram Como arroba vicentico rayalpizov13 Y me envían un mensaje al interno por ahí Vengan, quiero informes de clases Si yo a usted no le respondí o no vive en la ciudad de Bogotá No se preocupe, también les tengo Mi curso virtual en Patreon ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans Pero donde subí mis 40 mejores tutoriales de manejo En el orden en el que ustedes deberían aprender No solo eso, también tengo mi examen práctico Para sacar la licencia de conducir Acá en Colombia, obviamente Ese examen que usted ve en otro país le va a ayudar demasiado Porque las preguntas deben de ser similares ¿Listo? Entonces le sirve bastante Porque le estoy soplando todos los ejercicios Que usted vea, se lo dice con un alumno Sacó como el 98, el 100%, vaya y lo mira Aquí abajo como comentario destacado Le estaré dejando el link de ese curso Para que vayan y se suscriban Nos vemos en un próximo video Chao